Y one, two, one, two, eh, eh Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las gubanas Nos vamos allá Con buen sentido de ritmo Para bailar y gozar Y hasta parece que estoy en La Habana Cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana Son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar a poco No hay que olvidar que México y La Habana Ande la No hay que olvidar que México y La Habana